Música La ha puesto sin contacto? Estaba asi Ya ya no ha puesto asi porque se ha picado No 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 Estaba puesto asi Si no me he picado si este puto Bajo de mierda este Es increíble, me cago en la puto tío Venga otra vuelta de campana Quiero hacer otra vez Si esta dejo Venga adelantame No no no, pero aquí Si no, no no, no no Venga otra vez 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 Es porque es tanto que no hay estado No se 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 Yo no he jugado al principio esta partida tío Estaba comiendo Un chaval Tío no tiene ni un puto coste Ya con ese nivel he tenido yo a los garajes No Si tengo yo las manos Las tengo porque me metieron Porque no hace Este no ha hecho como nosotros los golpes tío Otro golpe Repetíamos golpes Repetíamos A donde hay por aquí Madre Si el final esta guapo si no lo coge bien No No me he clicado No voy a que pinche de la madre Me voy a dar la vuelta rotonda Pepe El pipi esta ahi Pues ya eh pues yo me he estrellado y todo eh Que adelantamiento mas guapo Digo Como que me he comido 3 veces la rampa con el agua ahi Me sacabas Hoy me lo encuentro ahi Me ha flotado a yo ahi Y no coge Y no llega Es que me cago de esto Y no llega Y no llega Es que me cago de esto Y no llega Ay Y yo Pues llega Coge la rampa Y hago por arriba Como mapazote Yo Vise a toda carrera perfecta Y ahora en la rampa Como que la ha cogido y de arrapar coche pa al lado Y me he chocado con un poste Bueno Me ha tirado yo Me ha tirado yo Bueno Bueno Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me ha guardado este test ¿No? Guardalo 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 Bueno Chabules Chavalitros Chavales del metal Eh Todo No No Lo No 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 ¿Qué? ¿Qué? lo que ardían a mí, una cuma, yo no soy marinero mi persona es gilipollas, lleva casco y unas gafas puestas también ¡Adiós! ¡Que me ha venido una hostia! ¡Gaunt tu prima! ¡Hala! ¡Poste! 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 ¡Me he comido! ¡Madre mía! Empieza bien yo hoy ¿Quién se ha comido las farolas? ¡Yo antes! ¡Otra! ¡Oh! ¡Que te pego una hostia! ¡Poste! Y yo también, antes me pego una hostia, yo antes... ¡Wa! ¡Adiós! ¡Me he comido el pilafu! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Yo lo coño! ¡Yo lo coño! ¡Yo lo coño! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No jodas, tío! ¡Que manco! ¡Oh my god! ¡No, no, ni la mía tampoco, tranquilo! ¿Cómo se nota que me gustan las motos? ¿Cómo se nota que te gustan las motos? ¿Cómo se nota que te gustan las motos? ¡Apática! Pues sí, la verdad es que sí ¡Yo ahora tengo los puntos milillos ya! ¡HOLLA! ¡Joa está muerto! No he dicho nada No antes de decir nada se ha estrellado solo ¡Oh va! ¡Yo también he estrellado! ¡El pipi! ¡El pipi! ¡El pipi! ¡El pipi! ¡Oh! ¡Uy! ¡El canario! ¡¿Qué estás hablando?! ¡Un yaco! ¡Un canario de 2 kilos! ¡Un canario de 2 kilos! ¡HOLLA! 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 ¡Ya esta foto mierda esta que están todo hecho de mierda! ¡Nos he ido! ¡Nos he ido ni para atrás! ¡HOLLA! ¡No he ido! ¡Puedo hacer una cosa! ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Y qué? ¡Y irnos al Ark! ¡Sé! ¡Sé nada! ¡También no apaste el senado! ¡Al Ark! ¡Sé nada! ¡ORTUNIDO! ¡Tengo aquí donde... ¡TOMA! ¡QUÉ PUTA FARÓ LA MEGO MÍO! ¡Tiene que puchoreo! Primón, ¿el Joan está con nosotros también en el clan o qué? No. Yo me... Sí, pero los Mangurrina. Yo me... Frey... Banana... ¿El Banana? ¿Este quién es? Bueno, como le llamáis Banana, pues le digo Banana, tío. Yo, Banana, toma, Moreno. La culpamos. La hizo Frey que le llaman Banana. No, no me voy a ir, no. Puta foto. Yo voy al Ark. Ark. No. Yo tengo que grabar Ark también. Vamos a grabar Ark. ¿Quién quiere una seriedad? ¿Como 50 que sí? No, 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 no. ¿Lo has grabado? Mal, mal, mal. Muy bien, tío. ¿Quién va segundo? Yo. Ah, pues voy yo detrás tuyo. Madre mía. Yo no sé cómo llega segundo, si no me pierdo. Ya, pero porque yo me he estrellado Willy. No me hagas. Es casi un poco así. Lo de mi vida. Oooo. Vamos, vamos. Yo. Lo acabo de liar, ¿Cómo? Por aquí, así sí, por aquí. Como que no, es por ahí, hombre. Sí, 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 sí Vamos Madre mía Madre mía Tercer y cuarto Anda, güey Bueno ¿Entonces qué? ¿Vamos a la Ark, no? ¿Ya? Sí, ya Yo quisiera ser pirata ¿Vamos a otra aquí o qué? Te espero aquí Yo voy a ir cargándola Yo tengo que cenar antes de la... Yo de mientras voy a... Si quieres me meto en el otro servidor Y voy haciendo una casita, ¿quieres? Funciona Perfecto, una casita ¿Qué carrera viene ahora? ¿No sabéis? ¿Cómo estás? ¿Qué móvil? Hostia, te veo bien Ay, 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 ay Y yo, y yo, y yo, y yo, y tú ¡Suscríbete al canal! ¡Incontacto no, tío! ¡Esto no tiene gracia! ¡Incontacto! Te lo pongo Esto hasta hay que ver con contacto Claro, yo no puedo tirarlo de la gamba ¡GTA! ¡GTA no! ¡Que esta vez disparamos al lado! ¡Pues como pongas GTA, te pongo C4 por todos lados! ¡Coño, da igual! ¡Pero por qué toca! ¡Pero no toca! ¡Si! Si, si, si Y si tú tocas Libotones que es lo bueno ¡Catocayete, gato! ¡Joder! ¡Digo! El te 20 voy a sacar primero Te 20 es verde y negro ¡Que me encanta! ¡Pues putos te 20! este es el pepino y este izquierda mira mira el tuyo acelera más un poquito más pero cuando con una recta te repaso mira hasta luego primo ahí va no que va te iba adelantando salado ahí voy toma pilla toma pilla que cace yo va tío que perra toma toma venga dame otro si quieres no vea picha dame otro venga otro madre mía la hostia que le estáis dando colega no vea a mí a ti y al otro que maldadozo soy toma pilla me he comido otros pocos para mi solo yo tambien ok y no voy a pinchar pares y cambiala ahora pago te voy a omar te falta que parelever te estoy viendo existe hay rebustor ¿lo ve? estoy ahíиной ya he comido una parola y pocos No jodas, no jodas, no jodas También Porque hay muy rapidito Comió el punto, ¿crees? Ya estamos con los coches En la siguiente Me pongo el centorno Centolla, en acción ¿Hay go por aquí? ¿En serio? ¡Madre mía, que piña! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Esto? ¿Y esto qué? ¿Cómo lo lleva? ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Madre! Digo yo que no voy a llegar ¡Wow! Ahora ¿Y un puto container ahí? ¿En serio, tío? ¡He llegado, he llegado, he llegado! ¿He pasado? ¿Y ahora qué? Sí, tú no, porque yo no he llegado, tío Y ahora ya sé que no voy a llegar a ningún lado ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Llego, llego! ¡Perfecto, primo! ¡Adiós! ¡Qué piñazo me da de boca ahí! ¡Primo, tiene que ver velocidad y si no, no llega, eh! El free va en primero El free no va primero El free ya ha terminado El free va primero Ya ha terminado ¡Y me chocó! ¡Yo sí! ¡Joder! ¿No termináis o qué? ¡Segundo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Te has pasado? ¿Qué? ¿Qué te has pasado? ¡Va! ¡Va! ¡Toma, piña! ¡Otra vez! ¡Venga, repetimos! ¡Dios, acaba el tiempo! ¡Oh! ¡Rimo, ¿cómo lo llevas? ¡Tres, cero! Aquí, en la esquina estoy ya ¡Aquí, en la esquina! ¡En la esquina! ¡Fuera, esquina! ¡Sí! ¡Llego! ¡Two! ¡One! ¡Cá! ¡Oh, God! ¡Oh, my God! ¡Segundo! ¡Bien, por favor! ¡Vamos, perdón! ¡Oh, Dios, perdón! ¡Oh, Dios, perdón!